No muy importante ¿Sola con usted? ¿Por qué? Diga Es muy necesario Por lo menos puede ser útil No siendo así ¿Usted dirá? Hace una temperatura deliciosa 22 grados a la sombra 22 ¿Hola? ¿Eso era todo? Espere, no se levante, Matacha ¿Le ocurre algo, Lalo? Es que... Es que no se quejero de buscar para decirle que la quiero usted con toda mi alma Ya está ¿Lo esperaba? Sí ¿Que veo usted por esperarse siempre cualquier disparate? No, no ocurre nada ¿Por qué es usted así, Lalo? ¿Así? No Así Y irreflexivo Volcamos siempre hacia afuera como un ciquillo Y con una incrédula frivolidad Usted siente el deber varonil de hacer el amor a sus compañeras Y le ha preparado esta escena Con la esperanza de que yo no le haría mucho caso Pero en el fondo se le agradecería... Calma, calma, con usted demasiado aprisa Lo que yo quería decirle es mucho más sencillo Y sobre todo más concreto ¿Le permita usted volver a empezar? ¿Le permita usted volver a empezar? Empiece No me desprecia No ha visto a mi más que el vivo estudianto un viejo estilo Divertido Generoso de sí mismo Inteligente muchas veces A pesar de los libros del texto Pero irremediablemente inútil Y yo vengo a decirle Quizás no me conoce usted Mi niño Quiere usted conocerle ¡Ah! Eso es mucho más atomable Yo prometo no mentirle en nada No trataré de ocultarle ni uno solo de los defectos Ni de las virtudes que me conozco Pero... ¿Está usted hablando en serio? Perfectamente en serio Veamos primero el aspecto físico de la cuestión Datos concretos De aquí mi pincha ¡Claro Migueles! Estudiante de medicina Treinta años Erijo tres veces en San Carlos Está turno setenta En perímetro tráxico noventa y ocho Campeón de esquí en Peñalara Reacción Wazerman negativa No ha tenido ninguna enfermedad fuera de la infancia Ni acusa el menor antecedente morboso Metabolismo normal Temperamiento sanguíneo ¡Ah! No habla alemán ¿Qué tal? ¿Qué tal? Interesante Eso de no hablar alemán Es también una virtud ¿De mí? Sí He tenido una novia de nada Era guapísima Pero completamente tonta Y para conservar la ilusión Cure no aprende jamás ese idioma No es muy dedicado de su parte De todos modos En una declaración de amor Podría haber sabores de la noche No podría Le he prometido antes que lo mismo que mis virtudes Le confesaría mis defectos Y lo confieso He tenido una novia alemana No lo haré más Bien ¿Has terminado ya? En el aspecto animal, sí Reconozca usted que por lo menos desde tu vista eugenésico No estoy de todo mal En cuanto a espíritu Soy romántico No me gusta nada el romanticismo Esa tristeza organizada como espectáculo público Cantos desvenenados, venenos, adulteos y músicos tuberculosos No me gusta ¿Qué le vamos a hacer? Me falló esa rueda En cuanto a lo social Soy individualista Y rominsoniano ¿Puedo gastarme a mí mismo en una isla desierta? Tampoco me gusta Es una idea de un país para la revolución francesa ¿Ya están andadas a dedicar esa teoría? Primero menos en la teoría es un hecho Yo aparte un poco de vecina Se cazar, pescar, cultivar maíz, fabricar... ¡Enhorabuena! Con muy poco más Sería usted un salvaje perfecto ¿No quiere que nos debemos ya de ingeniosidades? Habremos realmente Usted no siente por mí el amor que se imagina Yo por usted tampoco La verdad ante todo De quien está usted verdaderamente enamorado es de sí mismo Pero se equivocan mucho si piensan que le desprecio Usted podrá ser una fuerza desorientada Pero es una fuerza ¿Por qué no le busca un cauce social a esa alegría? A esa fe en la vida que le desborda siempre Podría hacer tanto tiempo Usted sería un magnífico profesor de optimismo ¿Profesor de optimismo? Ya ni idea ¿Pero cómo a mí no se me había ocurrido eso? La denuncia usted a su carrera ¿Qué ganaría el mundo con tener un mal médico más? A ver en cambio si lo haríamos saber A tocar la guitarra A contar cuentos y sueños Vaya a buscar a los pobres, a los enfermos, a los trabajadores Que se encuentren de tristeza en las heras de Castilla Y repártase entre ellos generosamente Llévenles esa alegría Enséñeles a reír A cantar contra el viento y contra el sol ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer!